Sin embargo, lo más sorprendente es su segundo sistema, una respiración intestinal. Los tubifex son capaces de tragar agua y expulsarla a través de su cloaca, a la vez que retienen el oxígeno que hay en ella. Esta operación la pueden repetir más de 500 veces a lo largo de una hora. Como resultado, estos gusanos pueden colonizar ambientes acuáticos pobres en oxígeno, en los que muy pocos animales pueden sobrevivir. Gracias por ver el video. En mitad de la colonia, estos gusanos de tubo son capaces de construir sus refugios empleando como material de construcción sus propios desechos. Con un movimiento serpenteante de sus cuerpos, depositan su cargamento de limo en lo más alto de sus torres. Mientras que algunos ya tienen sus torres terminadas, otros inician su construcción. Es muy probable que toda esta colonia de gusanos entrara en el estanque junto al sustrato del fondo. Algo similar debió ocurrir con estos espectrales animales, camarones fantasma. Su forma de moverse es de lo más elegante. Mientras nadan con suaves ondulaciones de sus patas, estos anos tráceos se alimentan filtrando diminutas algas del fitoplancton. En este grupo hay machos y hembras. Los machos tienen en sus cabezas unos apéndices frontales de gran tamaño. Las hembras carecen de estos apéndices, mientras que han desarrollado unos grandes sacos en el extremo de sus abdómenes. Aquí almacenan los huevos fecundados. Los huevos de esta hembra están aún muy poco desarrollados. Pero los de esta otra ya han crecido lo suficiente y están listos para ser liberados. Cuando llega el momento de la puesta, la hembra abre esta especie de trampilla situada en el extremo de su saco ovígero. Ahí va un cargamento de huevos. Pero lo más sorprendente es la extraordinaria resistencia de estos minúsculos y en apariencia frágiles huevos a la extrema sequía. De hecho, pueden sobrevivir a pleno sol enterrados en la arena más seca durante varios años, hasta que de nuevo el agua los despierte a la vida. Gracias a esta adaptación, los camarones fantasma pueden colonizar pequeñas charcas y en la arena más estacionales, donde las duras condiciones ambientales hacen impensable que algún animal estrictamente acuático pueda sobrevivir. Estos pequeños pero tenaces crustáceos son un ejemplo más de las increíbles estrategias de supervivencia desarrolladas por algunos animales. Pero, desde luego, no son los únicos. A lo largo de estos dos capítulos dedicados al estanque, hemos observado comportamientos extraordinarios, costumbres ancestrales, cuya única finalidad es la perpetuación de las especies. Es posible que algunos de estos extraños vecinos sean algo molestos, pero observar y entender sus complejas vidas sigue siendo todo un reto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!